¿Te pone triste entrar a tu cuenta de Roblox y ver que no tiene ningún Robux? Ese día de hoy acabas de llegar al video correcto ya que estoy regalando Robux Estaré mandándole Robux a todos los que dejen su like, se suscriban y activen las notificaciones en menos de 4 segundos Luego de estos tienen que irse a los comentarios y comentar este emoji seguido del signo de más y su nombre de Roblox Miren los comentarios y estaré mandándole Robux a todos los que participen en esta dinámica Así que, así que que estás esperando para participar ¡Suscríbete! Bueno chicos, pues vamos a mandarle Robux como lo prometido es deuda, ya saben chicos Si pues nada, o si nos uno por uno ahí en los comentarios Recuerden estar participando, miren hay muchos que no están en mi grupo Sé que hay muchos suscriptores nuevos que no saben Pero en la descripción chicos está mi grupo de Roblox Únanse a mi grupo de Roblox gente ya que hay bastantes personas Miren aquí le mandamos Robux Hay bastantes personas que no están en mi grupo Únanse chicos, hay bastantes suscriptores nuevos La verdad, un saludo a todos, felicidades, gracias por estar aquí en el canal Pero únanse a mi grupo chicos, estamos mandando Robux a todos gente Así que pues no dejen de participar, ahí estamos mandando a tope ¿Qué tal gente bonita de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video Yo soy Android, el día de hoy les traigo un videazo En el cual les daré Códigos para que ustedes Los puedan canjear y tener Accesorios para su avatar Y ya con este sean accesorios permanentes Los cuales puedes utilizar En todos los juegos, vestirte super chido Y de todo, así que pues Nada chicos, sean todos bienvenidos A este gran, gran video El día de hoy pues les traigo este tutorial Recuerden, tienen que seguir los pasos Que les de a continuación Es muy importante Ya que si tú no haces lo que yo te digo Pues es posible que no los puedas canjear Así que pues mejor sigue los pasos tal y como son Y pues nada chicos Ahora sí, comenzamos con este video Sin antes mencionarles No olviden suscribirse al canal Si son nuevos Para que no se pierdan todos los videos así como este Los cuales los voy a estar trayendo todos los días Voy a estar trayendo dos videos al día chicos Donde les traiga Cómo conseguir accesorios Promo codes Noticias de Roblox Actualizaciones Y todo, todo, todo Lo épico sobre Roblox Así que pues nada chicos Ahora sí, comenzamos con este video Y pues no me enrollo más Ya saben, suscríbanse Dejen todo su like Deja tu like Si te gustaría amanecer mañana Y tener 10.000 Robux En tu cuenta de Roblox Si no dejas tu like No lo vas a tener Y si dejas tu like Se te puede conceder ese deseo Madre mía Deja tu like chicos Y pues nada Ahora sí comenzamos con esto Primeramente chicos Pues este tutorial es para todos También para muchos suscriptores nuevos Que van empezando a jugar Roblox Y quieren tener accesorios nuevos Que tengan una cuenta así como esta Que Ay, me meto aquí en mi avatar Y no tengo nada O sea, me meto aquí en avatar Editar avatar Y test todos los accesorios que tengo Pues ya que Pues tengas una cuenta de Roblox Lo único que vas a necesitar Para hacer este tutorial Es tener una cuenta de Roblox Ya que tengas tu cuenta de Roblox Lo único que debes de hacer Es Ustedes van a estar viendo el video Tal que así chicos Se van a ir a la descripción De este video En donde dice Promo codes Aquí O sea, todos ahorita mismo A la descripción de este video Le dan click O sea, aquí donde dice Promo codes Aquí donde tiene una Una estrellita Y una flechita Le dan ahí Ustedes lo van a estar teniendo En la descripción del video Que están viendo Obviamente de este video Se van a la descripción Y pues los va a mandar Directamente a esta parte Aquí donde dice Canquer promo codes Roblox junio 2021 Y pues esta es una página Bastante épica Donde pues tiene Una lista actualizada Con todos los promo codes nuevos En este caso Ya que entremos aquí Pues ustedes bajan Bajan Aquí pues tendrán Todo lo que se trata Los promo codes Que son Etcétera, etcétera Ustedes le dan aquí En el botón rojo Donde dice lista de promo codes Junio 2021 Junio 2021 Le dan aquí Y aquí pues ustedes Solamente bajan Como pueden ver Estos artículos Tienen millones de visitas O sea la verdad Es que muchísima gente Ha utilizado esto Para conseguir accesorios Y pero nada Ustedes lo que van a hacer Es bajar rápido Rápido Ahí tenemos un cuadro De unos promo codes Pero nosotros Abajito de ese cuadro Van a decir Promo codes del evento Will it play it Este chicos Pues aquí Ya que estén aquí Le van a dar Donde dice Dale click aquí Aquí en este botón Le dan dale click aquí Y los va a mandar Directamente a esta parte Donde ustedes van a entrar Vamos 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 al evento Como les digo chicos Tienen que seguir los pasos Que les estoy dando a continuación Ya vieron los accesorios Que yo tengo Y pues ya que estemos aquí Chicos Miren Esta es la cuenta Que estamos ahorita Utilizando Para poder canjear Estos accesorios Y bueno chicos Ustedes solamente Le dan aquí Le dan aquí Reading codes Y ya que están aquí O sea Recuerden Se vienen aquí Donde está este avatar Le dan aquí Donde dice Le dan click al avatar Y le dan aquí Donde dice Reading codes Y ya que estén aquí chicos Se vienen Se regresan a la página Que tienen en la descripción Repito Todos A la página de la descripción También Suele pasar De que lo dejan con espacios No lo dejen con espacios Vamos a dejarlos sin espacios Y como pueden ver chicos Provo code canjeado Madre mía Entonces Pues ya descubrimos Pues si ustedes Les ha un error No deben de dejar espacios En el código Tienen que ser solamente Las letras Asegúrense de que A la hora de poner el código Sean solamente las letras Y pues vamos a venirnos Para acá Para nuestro perfil Vamos a ver Cual accesorio nos dio Y pues nada chicos Esto está súper épico Miren Nos dio una mochila Madre mía Una mochila gente Una mochila gratis Obviamente Así que Bueno Vamos a meter acá Vamos a poner este Y pues obviamente Recuerden borrar el espacio Le dan click Y pues use Full redeem Ahí nos acaba de canjear El promo code Nos venimos otra vez Para acá Actualizamos Madre mía Ahí tenemos Un Una Gorra Madre mía A ver Vamos a ir con lo otro Con el siguiente Como les digo Todos los promo codes Para canjear lo más rápido Vayan a la página Que va a estar en la descripción Igual los va a mandar Al juego Pues se puede decir Que indicado O al juego Que debe de ser Para que ustedes Ahí ingresen los códigos O sea Vamos a darle aquí Oh yeah baby Aquí está el otro Ya nos dio una gorra Vamos a ver Son bastantes accesorios Ahí está Unos lentes Madre mía Huele A ver Vamos a darle por acá Regresamos otra vez Aquí a la lista De promo codes Confiamos este Volvemos a entrar Oh yeah baby Oh yeah baby A ver Vamos a darle por acá Oh sí Ya está canjeado Chicos A ver Actualizamos Obviamente Ahí va Ahí va Unos audiculares Brothers Madre mía ¿Qué esperan Para irlos a canjear? Die A ver Vamos a darle por acá Vamos a Regresar al juego Vamos a canjearlo Brothers Sin espacio Recuerden Trucus Canjeado Oh sí Regresamos A ver Canjeado Oh sí Barra cinética Madre mía Uh huh Y pues nada chicos Ahora falta otro Este War War no sé qué Copiamos Regresamos al juego Lo volvemos a canjear Y Oh sí Canjear Ahí está Canjeado Y pues volvemos chicos Y ahí está Madre mía Willy Uh huh Ahí tenemos el compañero Cristalino Miren Obtuvimos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Accesorios Completamente gratis Unos audífonos Bastante geniales Los cuales pues Seguramente Estos audífonos Valen Robux Brothers O sea se ve Un accesorio de Robux Entonces pues nada chicos Muchas gracias por estar viendo este video Recuerden Suscríbanse Este video fue grabado El Aquí pueden ver Martes 8 de junio O sea que Es un Es algo que está funcionando Que esperan para irlo canjear Rápidamente Puesto a que Si ustedes van y lo canjean rápido Pues ya saben que Todo tiene tiempo O sea todo está disponible Por solamente un tiempo Así que Mientras más rápido vayan Pues mejor Para que ya los tengan seguros En su cuenta de Roblox Así que por ahí chicos Yo me despido Nos vemos hasta la próxima Muchas gracias por ver el video Te invito a suscribirte Y sigas mis videos En un dispositivo móvil Tablet, computador Activa las notificaciones Y ponerlas en todas Para no perderte ningún próximo video Que vamos a estar trayendo aquí al canal Al igual te invito a suscribirte a mi canal Donde subo solamente Minecraft Así que suscríbete Activa las notificaciones También Ponlas en todas Y pues Para que estén enterados De todo lo nuevo Que estamos trayendo La verdad Super épico Gracias por ver el video